Muestra tus garras guerreras, vuelva a mirar las estrellas Que el salvaje espíritu renazca y los brotes rompan las murallas Muestra tus garras guerreras, vuelva a mirar las estrellas Que el salvaje espíritu renazca y los brotes rompan las murallas Y armas enredadas y las segundas enlazadas Caminos en concreto que muestran un poco nuevo El peso de dientes procuran mover montañas Buscando renacer y este sistema de arreglar Que la tierra montará su poder De la ceniza la hierba volverá a crecer Que la tierra montará su poder De la ceniza la hierba volverá a crecer Su dientes caudales a su paso arrasarán Siendo la codicia la avaricia y su poder Luego en sus corazones como un sol impulsará La que siente o la que este mundo cambiará Que la tierra montará su poder De la ceniza la hierba volverá a crecer Que la tierra montará su poder De la ceniza la hierba volverá a crecer Que la tierra montará su poder De la ceniza la hierba volverá a crecer De la ceniza la hierba volverá a crecer ¡Suscríbete al canal!